Yo soy muy fan de las historias y cuando me enamoro de verdad de una historia como la de Ana y Alberto yo creo que hay que saber darle un final y terminó tan bonito, terminó tan bien que yo como espectadora no me perdonaría nunca habermelo cargado. Estoy deseando otra vez volver a la carga, tengo toda la fuerza del mundo. Decía a mis compañeros ahora, qué buena cara tienes, qué cara de estar más relajada, de haber pasado un buen verano y no metida en un plato. Qué maravilloso, Paula, ¿qué te ha puesto ahí en redes? He pasado muy buen verano, o sea que sí, estoy relajada y estoy con las pilas a tope para empezar otra vez el curso y con muchísima gana. ¿Has puesto moreno? Sí, verdad. Antes, comparándonos Marta y yo, digo yo, tú tienes moreno velvet, yo no. ¿Y esta vuelta al cole de Danila? ¿Tienes las mismas ganas de volver al cole que tú? Ahí anda, ahí anda, un poquito menos, pero no le va mal, no le va mal. Yo le puse a Danila estas cosas, ahorita las traigo. Sí, no, pero la verdad es que esto no es nada donde yo no pueda estar con ella, o sea, estamos a ratos sí, a ratos no, estamos pasándolo muy bien, muy bien.